Pues... Es que estoy queriendo disfrutar todo el tiempo Yo me estoy estrujando bailando No puede ser Me voy a sentar un poquito, ¿no? Pues digo yo que Rocío también era muy flamencano Y que no era Rocío, ¿verdad? Bueno, pues... Vamos a hacer un poquito ¿De qué podemos hacer? Pilar Natasita me eneñaron Porque hay algo que yo me siento Y siento que lo soy Pero... Como ella Más tanta obra que ella ¿Verdad que no? Espero que lo disfrute ahí ¡Puede, Laura! Más, Más, Más Visto ¡Visto Olé! Vamos, ya mamá Salga, papá y nada Olé ¿Te has visto? Olé Buscando otros días Buscando otros días Buscando otros días Me quejar con su alma Volverme a cantar Volverme a cantar Del cariño mío Me dejó yo aquí Volverme a cantar 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 Buscando otros días La Lola se va Volverme a cantar Volverme a cantar Volverme a cantar La Lola se va por los mares y 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